Seguimos, seguimos con más aquí en las noticias de la mañana de Herando Televisión. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información. Durante la madrugada de este miércoles, servicios de emergencia se desplazaron a la Alcaldía Álvaro Obregón para atender a dos personas que realizaban labores de soldadura en las obras del tren interurbano México-Toluca. Y precisamente vamos al lugar de los hechos con mi compañero Israel Lorenzana para que nos dé más detalles de lo que sucedió. Adelante, Israel. Buenos días. Mario, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados exactamente aquí sobre Avenida Las Torres, donde cruza la estructura que ya está prácticamente por terminar y llegar a la estación observatorio. Se trata del tren interurbano o tren insurgente, donde se registró la madrugada de hoy la movilización por parte de los servicios de emergencia personal de la Cruz Roja, también del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acudieron a este punto para atender a un grupo de trabajadores, los cuales se encontraban llevando a cabo algunas maniobras de soldadura y, bueno, pues lamentablemente dos de ellos resultaron lesionados. Hubo necesidad de que el personal especializado del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llevaran a cabo un rescate de manera vertical. Tuvieron que descender con cuerdas a dos de los trabajadores, los cuales resultaron, te reitero, lesionados. Fueron valorados por algunas ambulancias y finalmente atendidos. Esto, por supuesto, generó la movilización de los servicios de emergencia aquí exactamente a un costado de la estación del Metro Observatorio. Pues, Mario, hasta el momento los dos trabajadores se reportan fuera de peligro y, bueno, pues ya será, por supuesto, cuestión de las autoridades determinar qué fue lo que causó este incidente. Pues, Mario, la información que te tengo y nosotros, por supuesto, vamos a continuar al pendiente. Muchas gracias, Israel. Estamos al pendiente igualmente. Comunicación. Y este no ha sido el único incidente durante los trabajos de construcción del tren interurbano. Mi compañero Jorge Montiel nos preparó el siguiente recuento. La construcción del tren interurbano ha sido opacada por algunos accidentes que han puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores y la población en general. El 16 de enero, parte de una estructura de las obras de construcción cayó sobre una camioneta y un taxi. El incidente ocurrió en Avenida Minas de Arenas y Las Torres. Dos personas estuvieron a punto de ser aplastadas. Casi un mes después, un trabajador murió y otro más resultó lesionado cuando una estructura se venció y ambos cayeron al vacío. Los hechos ocurrieron en el cruce de la primera y segunda cerrada de la Avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Lomas de Santa Fe. La madrugada del 17 de abril, una lanzadora de dovelas se desplomó en la zona de la presa Tacuaya, en Álvaro Obregón. En esa ocasión, la Secretaría de Obras y Servicios minimizó el hecho y resaltó que la estructura únicamente se desplazó hacia el piso. El insurgente, como es conocido, ha estado en el ojo del huracán por la falta de protocolos y el sobrecosto en su construcción. Jorge Montiel, Heraldo Media Group.